Ok, pues hoy vamos a estar probando la skin de Ryuk en la cuenta de Puntin muchachos Un saludo para Puntin, muchísimas gracias por permitirme jugar con su cuenta Vamos a estar utilizando el día de hoy al Lizardman con la skin de Ryuk Y pues allá quedamos haciendo bien Ok, pues partida muchachos con el Ryuk, vamos a ver como nos va Genial, si regresa la colaboración con Death Note Lo saco bro, saco Ryuk eh Loco, las alas estas fastidian eh Me quitan visión estas puñeteras alas bro, no me jodas Me quitan visión bro, no me dejan ver bien Literal, son media pantalla las alas, no me jodas bro Te imagínate tener queñado el monitor, ya igualito, pero con estas alas bro Es increíble bro Ahí está, yo tengo panzazo ya Aquí ya cae eh Le envíen búho que Acá no hay búho, cierto no? Pues ahí está eh ¿Quién está por aquí? No lo puedo ver bro, maldita sea Es el compositor Y asqueroso el tema este de las alas What? No se pueden quitar las alas o que? No las puedo poner invisibles o que? Sería bueno ponerlas invisibles No me fastidies No me fastidies bro con las alas O sea que ridiculez lo de las alas eh No me fastidies No me fastidies No me fastidies Un super tryhards bro, mira como se pone a rusher en mis narices el desgraciado Mira como rusheaste hijo de su madre, eh Ya te doy golpe Por aquí tú Hay que irnos a por ese compositor, apenas podemos Es un tryhards, lo voy a acabar, eh Lo acabo, ya ves No se lo que tienes metido, bro Tenía la habilidad, eh Son muy tryhards estos service, eh A ver si me gusta, no, porque están en partidas más interesantes, pero Cuando tengo la mitad de la pantalla siendo tapado por unas puñeteras alas, ¿sabes? Hola Me quedaron ya Me quedaste, bro Ni corras, eh Ni vayas, bro Uy, lo va a rejatar y todo, creo, eh Ahí estás Me voy, eh Me voy porque este bro se levanta, eh No es buen plan que se levante, eh Y pues partida con los rook, muchachos, eh Primera partidita Pero las alas, loco, las alas son un maldito estorbo, eh Ok, pues partida, muchachos, con los rook Me había quedado FK, ¿sabes? Aquí de chill ¿Por qué es gratis? Guau Guau, casi, eh Casi, casi ¿Te tiras el palet de aquí, o qué? No lo tiro, eh Ponemos el peper aquí, entonces Tampoco pasa nada ¿Qué haces, loca? Ahora te mueves más lento, eh O dejas aquí tu enjambre, o lo dejas, eh Uuuu Ya estaba previendo que hicieras eso O te ibas por allá al fondo Y morías Porque no hay nada por allá Puedo brincar tranquilamente O subías aquí y caías también Un visionario, este cojudo, eh Un visionario, eh Las alas, bro Chistosos Chistosada, bro Las alas Estamos muy payasitos, ¿verdad? Y es el hijo de su madre que diseñó El El personaje, sí Hola Jeje Jejeje Muy bien Muy bien, Priestes Muy bien Ni yo lo pude haber hecho mejor, eh ¡Bum! Lleves por desprevenida, eh Ojo ¡Bum! Muertos Las dos en el suelo, eh Tres máquinas, ya Por cierto Poco se dice que hay tres máquinas, ya Con esa que ahorita la acaban Van a ser Bueno, qué bonito la quecha bailando, eh Aquí observándolas de lejos, ¿sabes? Bailando perreo insano En el lago No me jodas que van a Tratar Hijo de tu madre Se la estaba viendo venir, eh Igual estás herida, eh Estás herida, eh Ah, bueno Pero yo soy un manco saltando Así que no te preocupes, eh Ya me encargo yo de sabotearme a mí mismo, eh Como siempre ¡Oh! ¡Oh! Ah, bueno Hice panzazo, ¿qué? Como que muy rápido, ¿no? Acaban de la del medio La del medio se la acaban Bueno La están dejando oprimed, creo, eh La están dejando oprimed De estos hijos de su madre, eh Guau Gratis, eh De gratis el golpe Por no ponerlo antes, eh Creo que rompí el palet Ay, no me fastidies El puñetero Orfi, bro Ahí está Creo que me acaban esa máquina de ahí Ok Ok Esta máquina del fondo está a punto, eh Cuidado Es más Ni siquiera te voy a dar tregua Que vayas hasta allá, eh Y la acabes No te voy a dar tregua, eh ¿Portal? Si vienes a Jornalist A acabar esa máquina de ahí No sé, es lo del fondo, ¿verdad? No sé, es lo del fondo Aperto que le de el agazo, eh Fantástico Jeje Un momento para que le de el agazo, bro Muy bien, muy bien Activa el reloj Me choqué con el arco este Maldita sea Con todo me choco Es un jiji la partida Porque al otro se le ocurrió Entrar en modo latam Justamente cuando iba a rescatar a la prisa Antes que se levantaba y ponía pintura Pues ahí está En fin Pues una partida Muchachos con la skin de Rook Muchísimas gracias a Punti Por prestarme su cuenta Para poder jugar con estas skins Sin skins muy interesantes Limitadas Y también felicidades Porque le salió la skin del Koa Creo que también sacó las otras skins No sé si grabaré con esas ahí Me da un poquito de flojera Pero bueno Creo que ya otro día Con el Antiku Y el Composer Y faltaría la Deida también Pero bueno En fin Poco más que decir Nos vemos Hasta otra Siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!